Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo una y otra y otra vez Me derrites con una mirada y que a mi no me disgusta nada y eso tu lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por reganarte y compartir tu sueño y de que no soy capaz Que no hiciera para retenerte, que en mis brazos estuvieras siempre pero todo es tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestro sentimiento, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Estar contigo, aunque sea un instante De verdad que sirve Que me des tu amor Para no morirme Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño y de que no soy capaz Que no hiciera para retenerte Que en mis brazos estuvieras siempre pero todo es tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestro sentimiento con placer lo haría Compartiendo nuestro sentimiento, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Estar contigo, aunque sea un instante Estar contigo, aunque sea un instante De verdad que sirve Que me des tu amor Para no morirme Música 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 Gracias por ver el video